Muy buenas y bienvenidos al siguiente vídeo de The Legend of Zelda Breath of the Wild, la balada de los elegidos. Estamos aquí en los Goron. Dice, os felicito por haber llegado hasta aquí. Será lo mismo. Para aumentar el poder que mora en vuestro interior, superar las pruebas de ubicaciones señaladas. Es lo mismo, creo. Creo que es el mismo texto y todo. No perdáis el empeño. Me suena muy igual. No recuerdo exactamente qué dijo el otro, obviamente, pero... En esencia es lo mismo. En medio del volcán. ¿Qué más? Dímelo ya. Y no me lo enseña. Este juego es la hostia. Tengo que ir yo a mirar. Bueno, empezaremos por el del volcán, creo yo. Por lo menos sé dónde está, a no ser que los otros estén muy claros. El monumento ha brillado. Entonces no había sido mi imaginación. ¿Qué ven mis ojos? Otro viajero. Es lo mismo. Bueno, sofocante. Las tierras sofocantes son estas. Seguro que podéis soportar el calor, perdonad que sea tan directo, pero estoy preocupado por vos. No puede ser que aguantéis esta temperatura, a menos que... ¿Os habéis tomado un elixir ignífugo como yo? No. ¿Lo decís en serio? Entonces tenéis un cuerpo tan resistente como los Goron. Increíble. Si yo no me hubiese tomado uno, ahora mismo estaríais hablando con un montón de cenizas. Yo llevo el traje puesto de los Goron, así que... Cambiamos de tema, si os parece. A propósito, ¿veis ese monumento? Es uno de los que se menciona en la balada inacabada de mi maestro. Que dice así. Forma parte de la balada de mi maestro y se trata sobre Daruk, el Ejido. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero cambiando a Mifa por Daruk. Llama que camina sobre la montaña. Oh, la Gran Rudania. Solo el Ejido puede tomarla. Y busca en mudo anhelo por fortalecer el poder sagrado de su alma. Las tres pruebas que el monumento le señala. Vencer a la roca incandescente en forma de titán. ¿Vale? Cruzar los anillos de luz que descienden del volcán. Y sostenerse encima de la lava hirviente. Con tales pruebas se revela el valiente. ¡Tachán! ¿Qué os ha parecido? Gracias a las historias que me han contado sobre los elegidos, pronto podré crear los versos clave que faltan. Aunque hayan pasado 100 años, no me cuesta imaginar la valentía que poseían los elegidos. Mi maestro siempre decía que, para escribir buenas canciones, uno debe viajar y conocer a gente. Gracias a su consejo, he podido hablar con gente maravillosa. Por ejemplo, viajé hasta Sudagoron, donde conocí a Yunobo y Gorobu. Me contaron muchas historias sobre Daruk. Estoy seguro de que esas historias me serán de ayuda para escribir los versos clave de la balada. Ok... A ver... Tenemos... Lo de los anillos, que puede que sea esto. Eh... Ir sobre la lava hirviendo sí que será esto. Y esto lo del... ¿Cómo se dice? Ribi... El titán de piedra ese. Vale, pues voy a ver qué hago, tío. Se supone que aquí va a haber uno. Espérate, voy a hacer una cosa bastante inteligente, que es crear aquí... Pero no, iba bien, iba bien. Era aquí a la derecha del todo. El teletransporte automático para poder volver cuando me salga de las pelotas. Aquí no se puede. Pues no te preocupes, lo pongo aquí. ¿Tampoco? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el motivo que no me permite...? Aquí sí, ¿no? Ah, vale. A lo mejor estaba demasiado cerca. Lo pondré al lado de este hombre, entonces. Vale. Espérate, ¿es por qué se ponía detrás? Casi no adelante. O sea, si me pongo así, me dejará activar... Vaya. No me fío. Se supone que se ha creado, pero... Ahí se queda. Bueno. Pues nada. Vamos allá arriba. Yo creo que allá arriba será fácil de encontrar. O sea, este es que está... Espérate. En el del sur. O sea, está aquí. Vamos a poner aquí un... Icono. ¿Por qué azul? Yo qué sé. Porque los restos son azules. Pues... No son azul. Una pregunta para alguien que se acuerde. Los iconos estos... Digamos, las runas. ¿No creaban un halo que iba hacia el cielo y tú podías verlo de lejos? Que yo sepa, sí, ¿no? En este juego y en Fortnite. En Fortnite al principio no y después lo pusieron. Pero en este juego desde el principio estaba. Y ahora, por lo visto, no sé. A lo mejor en... En el DLC no cuenta para nada. Pero no tiene ningún sentido. Bueno. Eh... Vale, pues tengo que ir allí. ¿Será lo de los aros y no lo que yo me pensaba? Suena a enemigos. No, a lo mejor es el... Lo del volcán. El theme del volcán. No sé. Pero yo creo que voy a... Eh... Voy a ir por aquí, ¿no? A ver, el tema es que desde aquí arriba puedo ir a donde quiera. Voy a intentar crear si me deja... Esto aquí no puedo. Pues nada. Porque no es que sea muy recto esto que digamos. Pero bueno, puedo volver cuando quiera allí. No me preocupa. Venga, va. ¿Pero qué esperan de mí? Quieto. Me parece que te dan bastante tiempo. No me voy a quejar mucho. Oh, shit. Ah. ¿Pero por qué hace eso? El control es una puta mierda. A veces. Hace lo que quiere. ¿Cuánto vas a tardar? ¿Media hora? Ah, me llevas arriba. Se reinicia todo. Pero es que le he dado a girar. O sea... Si no, es que gira súper rápido cuando le da la gana. ¿Y por qué no ha saltado ahí? ¿Ves? Es que a veces hace lo que quieres. Lo que pasa es que ahora no podré subir tan rápido. Eso porque he gastado el poder divino. Me cago en todo, tío. Ahora sí ha saltado. Por lo menos. Bueno. Te subes aquí. Y volvamos a subir. Ah, es bastante corto, yo creo. Desde lejos parecía que era mucho más largo. Pero nada, es un momento. Gira, eh. Por dios. Menos mal. El final. Eh... Muy fácil. Porque me basta La estamina para llegar allí Muy fácil, no ha sido para nada Complicado Bueno, a ver, he muerto Pero porque el puto hijo de puta este No gira Cuando dices, gira, gira, que va, que va Ha dicho, me voy al lava Que tengo frío Santuario voy No recordaba que había santuarios Ojo, hace una semana solo que no grabo Y no recordaba que había santuarios Después de cada desafío de estos Para que veas lo bien que voy yo Los avestruces eran hostiles No me ataques, por favor Ni tiempo, ni tiempo le voy a dar He escuchado como las gallinas se acercaban Y se han vuelto a ir Bueno, más o menos Están medio cerca, medio lejos A ver, ¿de qué va este santuario? ¿Prueba extrema? No Ángulos muertos Ángulos muertos significa que Por aquí atrás va a haber una escalera o algo O no Ah, no, ya lo entiendo Vale, ok O sea, me tengo que pegar aquí, básicamente Sí, vale Ahí, apurando al máximo Ahora lo mismo Ahora lo mismo Pero al otro lado Nunca me ha gustado esto de Descender pulsando un botón No me fío Vale, se supone que aquí arriba No me va a afectar No debería, vamos ¡Cuidado! Correcto Vale, ahí es donde va Eso Se cae ahí Vale, tengo que bajarme aquí, básicamente Ya empezamos otra vez con los giros raros Vale, me gustaría poder guardar la partida aquí, sinceramente Au, au, au Que estos pinchos tienen también arriba y abajo Aunque no lo parezca Si hay algún cofre secreto Me paso yo del cofre secreto Oh, shit ¿De qué hablas? ¿Pero de qué hablas? ¿No puedo descender? ¿Ves? Tienes que estar mirando En lugar de descender Como una puta persona normal Que como que te cae Te dejas caer No, tienes que estar mirando Y después ¡Oh, oh, oh! Das un medio salto de ¡Bah! Voy a aprovechar para matar a estos hijos de puta Pero no voy a usar Estos son una mierda O sea, esto Míralo Mueren Desde la primera flechada Padre, eh No tienes ni que darle en el ojo Para que veas lo fáciles que son Bueno No dejan ni regalos ¿Qué hijos de puta? Vale, espérate Que había uno justo enfrente, ¿no? Ah, no, no, no Vale, está ahí Pues aquí no me debería ver Pero espérate Lo que voy a hacer Aún así Es bajar aquí Matarlo Y volver a subir ¿Qué haces? ¿No os parece flipante? ¿No os parece flipante? Se sube Y de repente ¡Uy! Pero Es que Bueno, al menos Los imbéciles esos ya están muertos Hay algunos saltos Y algunas cosas de este juego Que la verdad Podrían Responder mucho mejor A A las órdenes que le das Yo te podrían dejar ahí unos engranajes O algo No cortéis la cuerda Por favor ¡Cortad la cuerda! ¡Hijos de puta! Es que además con el Con el traje este Pierdo movilidad Y aquí no tengo por qué llevar el traje Este concretamente Así que me voy a poner Eso De todas formas La máscara de More No afecta en nada Bueno, lo bueno que tiene es que esto Es como un checkpoint ¿Qué haces? ¿Por qué no salta? Es que yo les lo digo, tío Digo, salta Me tiro para abajo Mejor Anda, mira Témpanos Salta, eh, Link Por Dios Menos mal que esta vez ha saltado Es que ya Vamos Uno espera cualquier cosa Vamos a ¿Tú eres tonto o qué te pasa? ¿Cómo se cambiaba eso, tío? Es que O sea, que cofre, eh Bueno, no lo veo claro Bueno Por lo menos lo he abierto Es que si el cofre me lo ponen delante Sí que voy a ir a por él Mandoble de fuego Bueno, bueno, bueno Ah, toma el polvo de cofre Vale Eh Me hace más ganas Ir por aquí arriba Hostia, el cofre que sigue cayendo Todavía me mata Vale, ¿y allí qué hay, tío? Es lo mismo, pero sin cofre, ¿no? Bueno Vale, el objetivo es Esto Y una vez aquí Pues subir poco a poco Creando témpano 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 Vale, pues No sé Creamos este aquí mismo Un poco bajo Pero da igual Puedo ir de tres en tres No te preocupes Por favor Es que esto es flipante Tío, esto es flipante Le digo Hacia adelante Salta y hace No tiene ningún puto sentido Joder Ahora tengo que Reiniciar todo Hacer todo el camino Otra vez desde aquí Porque el tonto lava En lugar de saltar Hacia adelante Ha hecho Y después Me voy Cuando yo lo he hecho Al revés He dicho Hacia adelante ¿Ves? Ahora sí lo ha hecho Porque claro Aquí el peligro de caerse Es mayor ¡Vaya mierda De controles, tío! No recordaba Que tuviese unos Unos controles Tan poco bien definidos Por decirlo de alguna manera Flipo Flipo Pero Pero Muchísimo Venga Espera a que venga La mierda esta Venga Ven Ven Venga Tío Es que Es un salto de nada O sea Es ir hacia adelante Y saltar ¿Cómo te puede costar tanto? Nada Un salto de mierda Y dirás Tío Miles ¿No eres tú que eres muy malo? Tío A ver Si tú le das hacia adelante Y le das a saltar Lo que esperas Es que salte Pero el tío no salta ¿Qué va a saltar? ¿Para qué? Mejor morir Y perder tiempo ¿No? Joder Ya empezaste Bueno Y encima Por lo visto Como esas plataformas Son de un color Que a Link no le gusta Pues no se agarra a ellas Pues nada Tengo que hacer el témpano ese Más hacia arriba Porque ese a Link no le gusta No le cae bien Dice No, no, no Este está muy bajo Y no llego al siguiente Petaño ¡Ay, Dios mío! Joder Ya empezamos con giros bruscos raros Link Por favor Que no es difícil esto Joder Es que ¿Habéis visto ese giro raro? Que casi Se resbala y se cae Esas cosas son Los que a mí Me preocupan Venga Es saltar Es tan fácil Como ir hacia allá Y saltar Bien Coño De aquí sin prisa Lo más lento que se pueda ir Venga ya, tío Qué asco Por Dios Con los saltitos De los cojones Mejor dicho Con los no saltitos De los cojones Sí, sí, sí He demostrado muchas cosas Soy yo Vale Creía que sería lo del Yo qué sé El troll de piedra gigante O eso ¿Cómo se llaman? Golem Pero Parece que no Ha sido lo de los aros Bueno Muy sencillo lo primero Y esto también Es que esto era muy fácil Lo que pasa es que claro Te tiene que hacer caso El personaje, ¿no? Si Link te dice No, no, no No voy a saltar Pues ya está Pues ahí te quedas Vale, bueno El siguiente No sé cuál va a ser Pero el de la lava El de estar quieto en la lava O no sé cómo lo ha dicho Ha dicho lo de Mantenerse en pie sobre la lava Algo así ha dicho Pues ese me No recuerdo cómo se hacía Para ir sobre la lava Si se necesitaba algo Ni puta idea Bueno Lo veremos en el siguiente vídeo Así que nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Ya Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!